Digo, buenísimos porque me fascinan, digo, qué sé yo, a veces se van de mambo y pasan cosas terribles, ¿no? Se muere gente, digo, no sé, seguro que ustedes casi todos tienen una historia del terremoto, digo, ¿no? Como que es algo que llegué a Chile siempre que me encuentro con gente, tarde o temprano terminamos hablando de eso y cada uno me cuenta su versión, así. Y algunas son muy buenas. Y bueno, me fascinan los temblores entonces, pero los temblores me dejan un poco manija, porque solo una vez que a tanto me gustaría que fueran un poco más seguidos. Son increíbles, me dejan en el cuerpo una sensación, yo nunca, yo nunca, o sea, me contaron muchas veces cómo era un temblor, cómo se sentía cuando vibraba la tierra, pero todo lo que me imaginé, o sea, no fue suficiente, o sea, como que no, no te lo pueden explicar, es impresionante, tenés que estar ahí y vivirlo. Y escribí un poema para tratar de explicarlo, y se lo voy a compartir. ¿Qué es temblar? Nada que ver con la mecánica propia de nuestros cuerpos. Solo el sonido nos hace vibrar a la velocidad del sonido, solo la luz nos ilumina, pero son lo mismo en definitiva. Ciertas frecuencias son audibles, ciertas, visibles, ciertas, hacen que Valparaíso se comporte como el mango de un hacha que cae de lleno contra un yunque. No, 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 no.